na 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 Buenos días y feliz comienzo de WICMUS 3 No os he dicho nada porque, nada, esta mañana he ido a CrossFit como cada lunes y, bueno, pues eso, levantarme, bla, 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 lo mismo que visteis la semana pasada y la anterior. Y, bueno, básicamente no lo he grabado porque no tenía batería en la cámara, entonces digo, bueno, porque no grabé ese trocito un día, no pasa nada. Así que nada, ya he vuelto de CrossFit, que hoy he hecho hora y cuarenta y cinco y, bueno, lo que voy a hacer es ducharme, desayunar y empezar el día. Chicos, compré ayer estos cereales en el Carrefour. Mala idea, en plan, eso está demasiado bueno, o sea... ¿Sabéis los cereales del Mercadona? ¿Saben a comida de conejo? Pues tienen menos porcentaje de harina de harina que estos, esos tienen 90%, que lo comprobé en los ingredientes. Están increíbles, o sea, nunca pensé que unos cereales sanos, o sea, con buena composición, estuviesen ricos. Bueno, pues con estas pintas aún no me he hecho la skin, qué rutin, que me he puesto mis pantalones de confianza de Levis, con esta camiseta que también es de Levis, de verano. Bueno, pues nada, algo de fruta con crema de cacahuete. Buah, tío, me he vuelto adictado otra vez a la crema de cacahuete. Después ya de trabajar, lo último que me toca del desayuno es el Holistic, que bueno, ya os enseñé la semana pasada que había empezado a tomarlo. Y bueno, es un complemento alimenticio, que no es sustitutivo de comidas, para prevenir la caída del pelo. Que bueno, yo en el primer week más creo que os hablé del tema, he tenido una época malísima, así que bueno, a ver qué tal con Holistic. Una amiga mía lo tomó desde hace cuatro meses y ella me ha dicho que está anotando los cambios, así que yo ya os contaré. Además, he mandado un código de descuento, ¿vale? Que es TeresaSanf20. Y también mencionaros, por cierto, que como tiene probióticos es muy bueno para la piel, así que para la dermatitis, genial. De hecho, mi dermatóloga en junio ya os conté que me había mandado probióticos. Me fueron súper bien, dejé de tomarlos en verano porque mejoré. Y ahora que he empezado a traer el filio, pues bueno, vuelvo a tomarlo y voy a tomar Holistic, que todo el mundo habla maravillas. Así que bueno, ya os iré contando, pero eso, tenéis un 20% de descuento, por si queréis aprovechar. Estos días os enseñaba la rutina y demás en plan los productos, pero que, o sea, como me los aplicaba, pero no os enseñaba los productos como tal. Así que por si acaso queréis hacer captura, lo que me estoy echando por la mañana es la mezcla de esta crema hidratante con esta de aquí. O sea, que es la vitamina C, que ambas son de Drunk Elephant. Luego me echo el contorno de Clinique, intento no ponerme hidrocortisonas a no ser de que sea necesario por la mañana y después el protector solar. Y cuando me maquillo me pongo esta hidratante, bueno, la de Clinique, ¿vale? Normalmente me ponía esta en vez de esta, pero es que me gustan mucho estas dos mezcladas, o sea, no sé, me gusta como más el resultado. Y pues nada, bombones, hoy tengo que grabar la promoción de Zalando Privé, lo que os dije la semana pasada del código de descuento. Así que nada, esta vez lo voy a hacer diferente y os voy a enseñar pues como una selección de cosas que podéis encontrar en el momento para que aprovechéis el código de descuento, que normalmente os enseño como son las prendas, entonces de esta forma la voy a hacer como live shopping. Vale, estoy mirando lo de Zalando y me acaban de decir que para el evento de P de Paula de mañana, bueno, vais a flipar, o sea, tengo muchísimas jornadas de ir. Necesito ropa de ski, así que nada, tengo que solucionarlo con alguna marca, va a haber algún showroom que me puedan dejar algo para el evento. Que yo no he esquiado, o sea, no he esquiado en mi vida, es que no tengo ropa de ski. Así que, así que nada, bueno, me ha dicho el chico que me puede dejar el contacto de una marca, así que les voy a escribir a ver si me pueden dejar algo para eso, o sea, dos horas, literal. Y en el mundo de los showroom es algo de lo que me gustaría como hablar alguna vez porque creo que se desconoce mucho, yo lo desconocía antes de estar en redes. Y es bastante curioso y bueno, es algo que se agradece bastante porque, pues eso, surgen eventos y cosas así, para las que no tires ropa y ya no solamente dentro de los que hay un dresscode. Bueno, que esto es un dresscode realmente. En fin, madre mía, odio gestionar estas cosas, yo sé que de cara a la gente es como, ah, qué guay ir a elegir ropa, busca la marca, contacta la marca, que haya de tu talla, que te encaje, que luego el contenido que te exige la marca también te encaje porque al final es cesión, que no te pagan por sacarlo. Pero tú tienes que hacer un contenido, claro, ya hablaré de esto en otro vídeo. Cierto, mirad, de Zalando, bueno, cuando estéis viendo este vídeo y esto ya no estará porque las ofertas de Zalando duran como cuatro días o incluso menos, pero mirad, esta sudadera que han puesto de Tommy Hilfiger y esta camiseta que además tenéis en muchos colores de chico, que bueno, está súper bien y además, jejeje, me han dado un código de descuento. Estoy flip, o sea, cosas muy guays hay ahora en Zalando Privé, que por cierto, Zalando Privé también tiene convenio con Igrair, así que también podéis activarlo. Para que veáis que es que yo las cosas que de verdad os saco es que las utilizo. Pues nada, voy a maquillarme exactamente igual que las últimas veces que os he enseñado por Wicmas, pero como antes os he enseñado los productos de rutina que utilicéis más, nada, simplemente deciros que ahora, aparte de la crema hidratante, para antes de maquillarme me pongo el serum este que os he enseñado de Freshly, que he de decir que creo que hoy va a ser el último día que eche producto de este bote porque se me ha agotado y nada, me ayuda pues eso, para hidratar, rehidratar la zona y que no se me cuarte tanto el corrector, que se me cuarte igual, pero menos. Y quizá con esto es suficiente para la gente que no tengáis ojeras o como sequedad extrema, como yo, pero bueno, yo lo utilizo como extra. Si tenéis, por cierto, más trucos para la zona de los ojos, para la gente que tenga dermatitis, les hagan ECMAS, por favor, decídmelo, porque sin duda creo que es la parte que peor gestiono de la dermatitis, no físicamente ya, porque es que duele, pica, horrores. Y ya cuando te empieza a llorar el ojo, está la fiesta montada. Pues bueno, chicos, ya me he maquillado, nada, hoy tampoco me he echado base, solo ha sido bronceador, calarete, corrector y el iluminador ese de Charlotte Tilbury y luego, pues evidentemente, máscara de pestañas, que luego cuando haga el Reels, me estoy quitando eso porque tengo... Yo cuando me pongo el corrector en las boqueras, pues me mancho el labio. Nada, que luego me maquillaré un poco más, en plan tipo fiesta para el Reels, pero ahora que voy a hacer los stories, que no los voy a enfocar de cara a looks de Navidad, sino en plan más ideas de regalo, pues me parece como un look como de fiesta, yo no pego mucho. Así que nada, voy ahora a echarme esta, champú en seco, porque me lavé el pelo hace dos días, en plan, hoy ya lo tengo como para lavar. ¿Qué pasa? Que mañana, bueno, hoy tenía crossfit, y mañana me gustaría ciclo, y en ciclo se me mancha un montón el pelo, entonces, nada, me haré luego unas ondas y luego lo que haré será por la noche, o sea, mañana, hacerme como un moño bajo, vaya, un moño de... tengo el pelo sucísimo, necesito lavármelo, pero bueno, así como que lo alargo un poco, así que nada, ahora lo que voy a echarme es, pues eso, champú en seco, que es, bueno, siempre utilizo el de Batiste, o bien este, o el de... para quitar el frizz, se comprarán en Primor, por ejemplo, y nada, me dejaré el pelo natural, y luego ya para el frizz me lo rizaré. ¡Qué plano tan favorecedor, tía! Es que lo tengo hecho una mierda, pero es que no me lo voy a lavar, porque tampoco está muy sucio, lo que pasa es que lo tengo como aplastadito. ¡Ay! De ducharme sí que me ducho todos los días, obviamente, porque lo hago de fuerte, pero el pelo me niego totalmente. Aún menos teniendo dermatitis, que se me seca a mí aún más la piel. Vale, pues, pelo limpio. Pues nada, chicos, ya por fin he terminado de grabar y editar los stories de Zalando Privé, porque, eso, me ha llevado muchísimo rato, porque quería hacerlos como más práctico, porque me han dado un código de descuento, y digo, bueno, pues venga, voy a plantear ideas de regalo, pues eso, para que ellos ya, pues como que se hagan una idea de lo que pueden encontrar. Bueno, he encontrado maravillas, no quiero enseñaros nada, porque es que lo que os enseño no lo vais a tener a día de hoy, por mucho que os metáis en Zalando Privé, porque las ofertas son de 48-72 horas, entonces, pues eso, la clave es, pues eso, hacerse eso y estar mirándolo tú, pero cuando yo publico los stories, pues lo que os digo, esto ya no lo vais a ver. Entonces, nada, me voy a poner la sudadera y me voy a bajar al Mercadona, porque no tengo, en plan, para hacerme la comida, que me quiero hacer ñoquis con pesto, y además voy a llamar a una amiga mía, Bea, para que me mande, por favor, bueno, me mande, me acerque la plancha, que vive aquí cerca mío, para planchar un vestido que voy a sacar en el lookbook de Zalando Privé, porque está rojo. Así que nada, eso, eso es lo que voy a hacer, pero bueno, primero comer, que tengo hambre, son las 2 y media, y llevo 3 horas haciéndolo de Zalando Privé, y bueno, ya es hora, ya tengo ganas. 3 menos cuarto, me acabo de hacer una media coleta, bueno, no sé lo que me ha hecho, no sé la verdad, y voy a hacerme la comida, me voy a hacer ñoquis con salsa de pesto y verduras, me pica la ceja. La salsa de pesto que voy a utilizar es esta que me mandaron los chicos de Just Eat, porque a través de Just Eat podéis pedir también, o sea, hacer la compra y demás. También anticipo a los comentarios del vídeo. ¿Podría hacer la salsa de pesto? Por supuesto. ¿La voy a hacer? No, porque no tengo tiempo, así que es lo que hago. Hoy es uno de esos días en los que agradezco a la vida la existencia de este tipo de bolsas que se venden en todos los supermercados con fruta, verdura, cualquier cosa picada, porque de verdad, es que no tengo, o sea, que es que tengo que estar grabando un Reels en 40 minutos o menos, así que... nos apañamos con esto. Y sé que también... ¡Uy! Se ha manchado esto. Y sé que también me lo vais a decir, ¿por qué no te preparas la comida antes de la mañana o el domingo? Y no, porque para mí cocinar es como desconectar, entonces es como, vale, paras de trabajar, te haces la comida, es el tiempo para ti, y me da igual luego pues acabar a las 10 de la noche que acabo todos los días, de editar y de organizar cosas, a quitarme ese momento de cocinar al día. Ya que tengo la suerte de poderte a trabajar, obviamente no siempre puedo, y hay veces que lo preparo, pues no. Entonces es mi momento de... O sea, para mí disfrutar, o sea, para mí cocinar no es ningún estorbo, al contrario, sí que es estorbo lavar los platos, pero bueno, es una consecuencia directa de cocinar, así que... así que eso. Pinta bien, o sea, y de sabor no creo que esté malo, pero creo que la próxima vez haré los ñoquis con agua, en plan de esto que flotan, y guardaré un poco de ese caldito, de ese agua, y lo mezclaré con el pesto para que sea como más salsa. Pues chicos, después de comer, mientras se hacía el café, que ya está hecho, he dejado todo fregado, así que así ahorraba tiempo. Hola, bueno, babies. Mientras me tomo el café, me han aceptado los stories de Zalando, pero tengo que cambiar una cosa, ya pues esto estaría ok. Que por cierto, mientras estaba comiendo, me he puesto al final este vídeo de Dini Nauriel para Bogue. Porque el miércoles, que es lo que estaba viendo, ha empezado a salir una escena en la que hay mucha sangre, o sea, bueno, mucha sangre no, líquido rojo, ¿vale? Que simulaba la sangre y me estaba poniendo mal enferma, o sea, total, me ha recordado a lo de Jeffrey Dahmer cuando vi la serie, o sea, no la podía ver durante la comida y digo, voy a quitar esto, que pocho. Ahora sí que sí, solucionado. Os he dicho que iba a ir a por la plancha de pelo de mía mía y la otra opción era pues pedir a alguien, o sea, un globo en plan que fuesen a por ella. ¿Qué pasa? Empezó a llover. Así que no iba a ir yo, porque me iba a mojar y me iba a agoder aún más del pelo. Y dos, está lloviendo, tampoco voy a mandar a una persona que viene en moto en bicicleta a que me lo recoja. Así que bueno, como voy jodiendo de tiempo, ni se os ocurra hacer esto de normal, eh. Ni se os ocurra. Porque yo conozco gente que ha quemado cosas con esto. Pero, un apuro, chaval, un apuro. Bueno, podría haber quedado peor, ¿vale? O sea, yo creo que está bastante bien esta parte que es la que más está arrugada. Las mangas también. Esto es que es fruncido, o sea, realmente es así. Yo creo que bastante guay. Voy a pintarme los labios ahora porque, bueno, me he repasado el alisado, no me da tiempo a rizarme, o sea, no hay tiempo. O sea, o grabo el reels, o me rizo el pelo. Así que, como lo importante es grabar el reels, pues bueno. Voy a delinearme los labios con un rojo que he encontrado por el Neceser que no sé qué suelo utilizar. Claro, se me había caído antes grabando los stories de Zalando Prima. Y el labio rojo, voy a ponerme el pintalabios de Maybelline que me he comprado antes del mercado, una que es el que suelo usar, pero me lo dejé en Zaragoza, así que me lo tenía que volver a comprar. Bueno, voy a ponerme esta sombra que es de Zara, que es brillante, es muy guay, la verdad. Me parece como, no sé, ideal. No se va a ver en el vídeo, por eso quería ponerme los labios rojos. Pues chicos, acabo de grabar. Bueno, ahí me veis con el último look. Ese es un poco el panorama que dejo siempre de cosas. Bueno, estos son los calendarios de Adviento. Esto aún lo he revuelto más. En fin. Chicos, uy, qué mal se ve. A ver, tampoco te pases, que no soy Cristo. No hace falta que me ilumines. Ay, uy, la luz además aquí es malísima. Nada de eso, que acabo de terminar de grabar, voy a editar el Reels y me acaban de dar unas modificaciones de los stories de antes, aún otros cambios. Así que ya lo he modificado, así que nada, los voy a modificar. Debería haber ido el showroom, que por cierto no se ha hecho nada, de Roxy para la ropa de mañana. Pero es que no he tenido tiempo de cerrar las stories, así que pues bueno, pues mañana. Acabo de terminar de editar el video de la campaña de Zanando Privé y nada, os lo voy a enseñar. A ver qué os parece. Por si no os queréis meter en Instagram o no me seguís, pues lo enseño por aquí. Lo que acabáis de ver, por cierto, tengo las ojeras fatal. ¿Me viste antes al espejo? En fin, de verdad, me urge ponerme algo en los ojos y no estoy hablando solamente del tema acido y alurónico, sino yo que sé, vitaminas o... Que no sé, que me pongan algo, pero por favor, que es que no sé... O sea, a mí las ojeras me da igual, es que me da igual, pero tío, esto... O sea... Es que parece que tengo 80 años, Jesús bendito. Entonces está ratito con ese estado, a ver si me lo validan y lo puedo subir hoy. ¿Y qué más iba a decir? Ah, nada, que me he entrado dos paquetes, así que los vamos a abrir, pero antes voy a merendar porque me lo merezco. Pero también antes me he cambiado de ropa, ¿por qué no me voy a ir con esto por casa? Porque por mucho que esté la calefacción puesta, yo tengo frío. Ah, chicos, me he hecho una tostada de pan guasa con queso cottage y pimientos que tenía abiertos en un bote. Ya he publicado los stories de Zalando, que me llevan un rato, porque al final tienes que poner links, hashtag y todas estas cosas. Así que, nada, ahora voy a abrir estos paquetes y luego creo que me voy a ir a dar una vuelta yo sola, porque literalmente, o sea, he salido a CrossFit hoy por la mañana, he vuelto a las 9 y 20 y desde las 9 y 20 he estado en mi casa. Y ya está. Ah, no, que he bajado a comprar dos cosas al mercado una a 20 minutos. Así que, bueno, necesito moverme. ¡Qué guay! Vale, es de Estrid, que es una marca de depilarse, que mirad, bueno, me han mandado como el packaging de Navidad, o sea, en plan, como lo envuelven ellos, por si lo queréis pedirme, me parece súper guay. Además, me encanta porque es una marca de depilación, pero que las modelos o todo esto, la sale bello, ¿sabes? En plan, no como los anuncios de televisión, que es como que sales con la depilación a la serie hecha y es como, a ver, me estás vendiendo a... O sea, en fin, ¡qué guay! A mí me mandaron unos productos que son cremas, esfoliantes para la predepilación, pero no tenía las... Pues eso, las cuchillas. Tío, es que me encanta porque salen las mujeres con peras de las axilas, porque los tenemos, ¿sabes? Porque sea como la promo. No, es que tenemos, pero son las axilas. Y hay que normalizarlo, porque chicas que no les gusta depilarse. A mí, por ejemplo, las axilas sí que me gustan, pero las piernas no me las depilo desde hace... ¡Pum! Ni se sabe. Creo que desde Navidad, desde el año pasado. Pero también es verdad que no me crece mucho el pelo. A lo mejor si me creciese más, lo haría o no. Pero bueno, la cosa es que yo me depilo porque me apetece. No lo haces porque te lo impone la sociedad. No, tío, lo hago porque me apetece. O sea, muchas veces he ido sin depilar las axilas y no es porque sea una rebelde o algo que diga en plan de quiero romper las normas. No sé. No hay que como englobar el discurso siempre en... No, lo haces... O sea, te depilas porque te lo dice no sé qué yo. No, tío. Me depilo porque me apetece. Porque por la misma razón hay zonas que no me depilo porque tampoco me apetece. Vale. Y aquí tenemos la cuchilla. ¡Pero mona! Oye, qué guay. Y las hojas de depilar para el recambio. Esta cosita es como una ventosa para que tú la pongas en la pared y puedas poner tú pues eso, cuchilla. Me parece un regalo muy guay para Reyes. O sea, a la persona que se lo regaléis le gusta depilar. Ahora me ha llegado este paquete que no pesa mucho. Es de Royal. ¡Qué guay, tío! Adoro el salmón. Ay, también tienen bacalao. Menos mal que no me han mandado el bacalao porque el bacalao... Me encanta. O sea, es una marca de pescados muy top. Salmón ahumado y un lomo de salmón. No compras mi este porque lo necesito o sea, ya, urgentemente con el tiempo que haces. Tienes sucumbido al puñetero a lo de luz. Pero ya, hasta no podíamos así. ¡Ay, madre mía, chicos! Acabo de volver de comprar el ar de luz y aparte me he pasado por el Mercadona y el Carrefour por algunas cosas que hoy tendría que haber hecho la compra. Pero bueno, ya veis esto que tiempo no he tenido. Nada, he comprado mozzarelas de estas pequeñitas. Pasta de esta que es de vegetales. Bueno, de los de vegetales es incluso de maíz. Couscous que es lo que voy a cenar esta noche y después estas semanas es que lo siento un montón, o sea, no me da tiempo. Verduritas estas cortadas que las voy a mezclar para ponerlas con el couscous y las cenaré con pollo. Y oye, cena rápida pero es que ¿sabes lo que quiero hacer, no? Desmaquillarme la cara y ponerme miércoles. Aunque tengo que editar el risk de hoy todavía. No me han validado el de salud. No me la hayan tirado sino que es que no me han dado respuesta y yo he pensado subir ese hoy. Así que bueno, pues también estas cosas pasan para que lo veáis y ahora pues evidentemente pues para cumplir voy a hacer otra de las ideas que tenía pensadas que era la que se subía mañana pero bueno. Este sazonador tiene curry bueno, curry bueno, las especias que son así no sé como que me pegan mucho con la pechuga y el couscous. Yo abro mi calendario de adviento de chocolate luego abrí de los otros cuando lo termine de editar pero me apetece el chocolate. ¡Yujuu! He plantado a las 9 y media de la noche con un reels que yo pensaba que tenía que subir ese casi o sí por cumplir el timing soy y al final no entonces eso llevo a las 9 y media que he cenado mientras estaba puto editando para que a las 11 que estaba ya casi terminado de editar los textos que editarlos en Instagram es una puta mierda última vez que lo hago pues se me apaga el móvil o sea se me ha cerrado la aplicación entonces me he quedado a las 11 de la noche sin vídeo y aparte a todo esto le sumo es de que antes de ponerme a grabar de la campaña me ha bajado la regla me encuentro mal al final es que tienes que cumplir time ¿sabes? estoy cansada llevo hasta las 6 despierta las cosas que esto pasa muchas veces y nunca se ve detrás que me voy a desmaquillar me voy a lavar la cara bien me voy a echar mis cremitas me voy a lavar los dientes me da igual ya está otro trabajo acabo de llegar a casa me tienen que quitar los calcetines porque estaban chipiadísimos y bueno chicos yo normalmente los martes no suelo ir a crossfit pero hoy bueno me apetecía porque bueno ayer fue mal día y dije vas a ir vas a ir porque te va bien y nada voy a comer algo de fruta rápidamente y me voy a inglés porque voy joder tiempo wow buenísima calidad la cámara uno de los síntomas de la regla es la inflamación vale entonces para que veáis la realidad de cómo yo estoy estoy embarazada dios me libre es broma es broma chicos ya me he hecho la skin care routine y bueno como veis tengo los ojos fatal me he puesto bicórticoides hidrocortisona por la mañana porque es que si no es que ni de coña o sea me duele en fin así que nada me voy a poner ahora los parches estos los compré en primor no son los mejores del mundo pero como que me miman la zona ¿sabéis? no sé bueno es que estoy cansada o sea hoy dormí fatal bueno a las 3 de la mañana he escuchado como que estaban llamando a mi puerta digo yo ya me van a robar bueno en fin guapísima ahora y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mi personalmente me ha marcado mucho voy a quitar este vídeo bueno me estaba costando muchísimo que nada que es el reels que preparé ayer en el último momento que lo que me pasa es que o sea estuve un buen rato seleccionando todos los clips de más cortándolos bla 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 y luego cuando fui a poner el texto fue cuando mi móvil decidió apagarse así que me quedé sin texto entonces no tiene sentido este vídeo si no es con texto así que eso ahora dejar esto preparado y después tengo que modificar he ido abajo a portería a ver si había paquetes para mí justo me encontraron al repartidor y justo tenía un paquete para mí y creo que tengo más pero no estaba mi portero así que bueno voy a abrir esta a ver qué es es este producto que se lo vi a una chica en tiktok y que dijo que le había cambiado el pelo totalmente es como un tratamiento de proteínas que por lo que he visto en las reviews es como que te deja el pelo súper duro y que luego se aclara no sé bueno tengo que buscar más información pero me pareció súper curioso y si funciona será muy top este que también lo podrías combinar con el abrigo el blanco ¿no? con el blanco sí vale vale genial mira chicos acabo de probarme estos que me quedan bien pero me van grandes de cintura entonces me he probado este conjunto de aquí que es así como anchote y el abrigo es blanco tan mal de tiempo que no me ha dado tiempo o sea no he grabado ni antes de zampar así que bueno mi comida mucha verdura pollo pan y queso me he cambiado chicos nada mi abrigo de confianza mi bolsa de confianza mi jersey de confianza también y mis pantalones levis vintage de confianza y por supuesto mis doctor martin favoritas de confianza también y en en chía restaurante bueno conocí esta café de las horas porque ya he estado mil veces de hecho les he dicho vamos a grabar aquí y bueno aquí el equipo preparando todo porque vengo un montón y y siempre lo recomiendo muchísimo y nada pues vamos a empezar a grabar a ver como lo hacemos no sé si cuando publique este vídeo no sé cuándo se comparte este cuándo se publica cuando se emite no lo sé no pasa nada da igual pues yo os digo por instagram o por donde sea os cuento a ver que tal crea de contenido vale por favor o una cámara considerada pues la verdad es que el contenido y luego otros muchos chicos acabo bueno lo acabáis de ver de volver del bazar de comprar unas uñas postizas porque iba a ir a hacerme las uñas donde me las suelo hacer en plan bueno que me hiciesen esas tres que pasa estaba lleno o sea normalmente sí que suelen coger pues eso en el momento pero ya estaba lleno así que que he hecho comprar uñas postizas he llamado a mi amiga Dea le he preguntado que mañana me acompañara en el redaje le he preguntado que si tenía color negro porque ya tiene la maquinita esta del color permanente y me ha dicho que sí que justamente el único color que tiene es negro así que mañana por la mañana después de crossfit bueno desayunaré en casa me ducharé y tal y me acercaré a su casa antes de irnos al rodaje a hacer las uñas postizas como buenamente podamos porque evidentemente pues como ya sabéis el color el color de los está ahí porque esa mañana me he calado y sería húmeda por cierto había empezado mal pero ha mejorado así que hay que mirar las cosas con perspectiva al final que me quemo al final del día lo importante es quedarse con no sé algo bueno de cada día y si no pues al menos haber hecho el esfuerzo de que también estar mal o sea no entendemos como siempre buscar que hay un problema y es que intentamos siempre buscar solución a todos los problemas y no nos permitimos estar mal o intentamos como decir vale pues hoy ha sido un día malo pero cojo esto esto y esto no chica pues ha sido un día malo y punto ¿te dese llorar? pues lloras te vas a la cámara y te vas a echar una mierda no pasa nada es muy fácil decirlo de esto delante de una cámara luego ponte tú a aplicarlo bueno chicos me voy a cargar el móvil vale me voy a planchar el pelo y nos vemos voy a vestir ya que llego tarde o sea me parece surrealista ¿vale? estar vistiéndome de nieve en Madrid no entiendo nada muy bien ya ya yo nada yo un revuelto de gambas me haré con un huevo sí me la cambiaron el otro día hostia pues hace frío bueno chicos hace frío de verdad así que unboxing también con quien estoy y nada yo no sé dónde estamos o sea no sé cómo es esto no lo que voy a buscar en internet ni nada digo una pista de esquí yo sé yo soy de Aragón o sea yo soy de Zaragoza yo tengo formigal entonces digo venga va que me sorprendan holi Teresa Sanz perfecto muchas gracias no tú tú ah yo Géminis ah por eso ah pues Géminis con Géminis ¿tú eres Géminis? no yo soy Acuario yo Géminis con chicas muy bien pero los chicos son muy complicados todos me dicen me quedé preparada bien cariño vengo a comer creche no a esquiar uuuu voy a tomar el segundo un chocolate caliente de partir de las ocho y media barra libre y luego si queréis esquiar tampoco que viene gente pro a esquiar yo soy pro también comiendo uno lo que se le da bien en esta vida me preparo guau 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 ya estamos felices bueno chicos ya estamos ready para montarnos en un donut mientras todo el mundo va a esquiar claro increpándonos en un donut y nos tiramos por una pista en plan uuuu le han dado además la ropa que podéis aquí o sea si venís a Sanadu y queréis hacer este plan pues no necesito equipamiento de esquí a mí pues porque me la ha dejado Roxy gracias Roxy pero así que mirad madre mía que plano de mierda acabo de hacer me han dejado pues eso para montarme en el donut porque me han hecho la chica que con las Dr. Martin podía pero que lo más seguro es que me calasen así que nada let's go bueno hemos cogido estos donuts prestados nadie nos ha dicho o sea no hay nadie así que pues oye estoy por aquí seguro ¿no? yo creo que sí si no ¿para qué está esto? igual es pero todo el mundo sube por ahí pero porque ellos van a esquiar pero no sabes que es por aquí vale pues si por el otro lado se tira vale a mí si me dicen que suba por aquí si no le he hecho la culpa ese chaval bueno chicas ya hemos llegado arriba vale hemos llegado arriba y suponemos que no se puede o sea no podemos tirarnos pero ya te estoy entonces suponemos muchas cosas podemos probar ah mira aquí lo pone amor ese es el doble sí sí bueno ya se han tirado se van a volver a tirar por favor vamos Martín dale a ver este plano para la portada del vídeo para poner esquiando en Madrid notificación de Virreal dando vueltas vale chicos hemos perdido a Teresa ahora me quedo yo al mando de su móvil duro vale que guay Te quedaste, ¿eh? Vamos a las 10 y cuarto, pero nos vamos ya. O sea, yo si no mañana, o sea, tengo que cenar, aunque bueno, me he puesto hasta aquí. Me he comido un gofre y los crepes. Y nada, como llegar a tu casita y tener gambitas, conejos tiernos, igual la plancha. Bueno, y tener que te lo has hecho tú, guapa, pero bueno, ya me habéis entendido. Elemento súper guay, o sea, llevo todo el día sin parar. Bueno, ya lo habéis visto desde que es Aida CrossFit y demás. Ha empezado la mañana mal, pero bueno, al final ha acabado bien. Así que bueno, pues hoy me quedo con eso. Aunque si hubiese acabado mal, tampoco hay que siempre estar compensando lo malo con lo bueno. O sea, que sí que está muy bien hacer balance, pero que tener un día malo y decir, vale, ha sido malo y ya está, ha sido una puta mierda, pues es normal. También no vamos a estar todo el rato renunciando a lo negativo. Misión cumplida, chicos. Me voy a la cama. Bueno, chicos, estoy ya en casa de Bea, que me va a ayudar a pintar las uñas. Eh, vamos jodidísimas de tiempo. Entonces, mientras Bea pinta las uñas, yo me voy a maquillar un poco. Así que ahora hay que elegir cuáles son las uñas. O sea, me falta esta. Esta, esta y esta. Así que vamos a ver cuál es la que encaja. Mira, chicos. El apaño, pues bueno, esta ha quedado un poco más chuchurrilla, pero bueno. Bea puede venir, Bea puede venir, Bea puede venir. Como veis, está aquí la luz. Ya estamos en Céfora, la me ha imaginado es sencilla, porque al final está algo muy sencilla. Lo que pasa es que esta vez hay producción de Bea 11-1, que es la productora de la presencia, para que sea como más guay, no sea, como más chulo, ¿no? Además te agradece que entiendan al final las luces, que es un poco complicado. Y nada, voy a tener aquí a Bea, de reportera, así que a ver lo que os enseña, no sé, lo que le doy por grabar a ella. No, 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 ya sabes que estoy de vergüenza de esta noche. Pues no pasa nada, así que ya salen en la U-V-2. Y bueno, ahora a celebrar. ¡Yuhuu! Bueno, eso es que después del rodaje, bueno, he ido a la agencia con la que trabajo y me voy a tomar un café, así que nada, ahora me voy a poner a cocinar y mientras paso los archivos que me estoy quedando sin memoria. Pues nada chicos, a comer muslos de pollo con zanahoria, cebolla y patata todo al horno, así que así no he manchado nada, así que muy bien. El postre de hoy viene de la mano de una amiga de CrossFit que nos regaló esta palmera el otro día de Kimber. Obviamente la me la voy a comer entera, pero me voy a coger un cacho porque... La pinta que tiene esto, por favor. Mirad chicos, a quien tengo por aquí trabajando. Vale, voy a repetirlo. Bueno chicos, estoy aquí organizándome esta semana y la siguiente y ha venido Elisita a trabajar. Así que bueno, aquí estamos. Acaba de decir Elisa que todos los influencers decimos lo mismo y que después de la mentira de... Todos me habéis preguntado, o sea, muchos me habéis preguntado. La segunda mentira es, la de trabajar nos la sabemos. Y el hype, es que es un hype. Y nada, estamos aquí trabajando, organizándonos. Yo voy a terminar de editar el Reels de hoy. Y nada, pues luego iremos viendo. Yo quería ir a ciclo hoy, pero está ahí luviando, así que aquí o se calma la situación o va a ir a ciclo o... No sé, pero yo no. Bueno chicos, ya he editado el Reels, lo he subido. Parece que se calma la lluvia, no sé cómo irá la idea de ir, pero bueno. A mi amiga le encantan los calendarios de adviento y yo como estos tres días, ya habéis visto que he ido de puto culo. Llevo pues sin abrir desde el domingo. O sea, el domingo lo abro. No, pues a lo mejor tenemos cuatro días. Y bueno, ahora lo veremos, porque el otro día pesada que había abierto unos tres y estas... Oye, ¿y estos? Y efectivamente tampoco los había abierto, pero bueno. Pues que es que Elisa no ha que empezar a grabar, ¿vale? En el día 11 de la gama Monster Surge, pero es así como algo más concentrado. Emulsión hidratante. No os voy a mentir, esta gama nunca la he probado, de hecho tengo la mini talla del año pasado. La sigo teniendo en Zaragoza, en una caja que tengo de mini tallas. ¿Esto qué es? Esto, ¡ah! Una mousse desmaquillante. Pues muy bien, para viajar estas cosicas. Bien, leer con voz de madre. Hoy, un pintalabios de los color pop, pop, marcha. Bueno, chicos, voy a abrir esto. O sea, la diferencia de cómo cambia cuando te graba alguien de audiovisuales, o sea, cómo graba yo. O sea, claro, a ver, recréame cuando yo lo grabo sola. A ver, chicos, hoy es el día 5, ¿vale? Espera, no puedo sacar. Y la caja, dejo la cámara en el sitio. Aquí. Bueno, esto, pues esto, veis visto. Pues ella me grababa en plan así como estático y aparte me va a hacer una toma de los productos para que los veáis. Por favor, Elisa. Voy, procedo. Si alguien tiene un trabajo para ellos. Vale, chicos, mermeladas. Dice, eh... Es que está pa' vasos de los retos. Los calentados. Todo el mundo que está cerrando calentarias en redes sociales, es el de estos días. Por Elisa. Entonces me ha dicho que la mermelada que tocaba ayer le sorprendió bastante. Así que, bueno, vamos a empezar desde el principio. Cerezas. Ah, tía, nos hacemos luego unas trastadas. A comer todo el día comiendo, macho. Eh, vale, de... La fruta es la que es naranja por dentro, en plan que es así como más rosa. ¿Caki? Sí, a lo mejor pomelo, no lo sé. Sí, puede ser. Sí, 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 sí es pomelo, me acuerdo. Esta me gusta. Ciruelas. ¿Higos? No, higos, 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 es verdad. Fig, sí, fig, violeta. Manzana. A mí las manzanas, o sea, me gustan. Pero no es algo que me llene el alma. Let's go. De Bourjois. El corrector. Este cubre un montón. O sea, este como para salir de fiesta. Para mí, para el día a día es como demasiado, pero porque me gustan los naturales. 14. Vale. 12. El perfilador que uso. Me encanta. Me recuerda mucho al canela. Bueno, no tanto. De Mercadona. Pero este dura más. Eyeliner. Para hacerse un buen eyeliner de... Bad Yal. Bad Yal se hace un eyeliner. No. Y después, 14. Que por el este yo creo que será un eyeliner o algo. El Cajal. Negrón. Vamos a adivinar. Y además, vamos a adivinar. El otro día hacerte bastante. No. Vale, 12. 12. ¿Has dicho 12? 12, 11. En Canarias 12 son 11. Vale, los pies están por aquí. Llega el pelo corto y con las curvas así hacia arriba. Yo creo que Severus Snape. De Severus Snape a la madre de Ron Weasley ahí. Nada. Menos. Vale. Simplemente el color. Tú... Tú tocas esto. Y yo a ti te digo que tú te crees que es Severus Snape. Tiene la varita. Ya verás, como ahora es Harry Potter con la 800... Número la varita de Saucos, seguro. Claro, porque está la espada, la suya y ahora tendrá que salir el pavo otra vez. Es que llevará tres días sin salir, por lo menos. Tía, ¿qué es esto? Es un carrito. Muérdelo, a ver si lo adivinas mordiendo. Mis piernas. Me he preguntado realmente. Te lo he dicho que no era un personaje. Harry Potter en trineo. Tía, pero ¿cómo puede aparecer este personaje de verdad? O sea, estás poniendo literalmente cosas de la película. El banco de España. Sí, que es Severus Snape. Tiene el pelo de lixo, no tiene flequillo. ¿Es rubio? No. Sí, es rubio. Para el padre de Marfoy. Y para el Marfoy. Es que estas cosas son difíciles porque tú tocas este y parece que es Severus Snape. Ojalá me toque Dobby ahora. Se ha caído de este. Sería épico. Es más pequeñito. Lupin. No va a ser Lupin de hombre lobo. Si no, sería más grande. Y es que aquí sabéis quién es. Que es el ingenio. Este es Ron Wesley. Será con otro instrumento igual. Ah, no, coño, vale. Bueno, George o Freddy. No sé, uno de los dos. ¡Ay, qué guay! Son super monies. Intenta adivinar qué es. Vale, a ver qué tensión. Vale, para las cejas. Ah, pues no. Pero sí, para las cejas. Lápiz. El Kimi Brown. Pues no. ¡Ay, tío, qué cómodo! El eyeliner, el rollerblast. No, no lo voy a... Esto porque tengo ahora otro abierto y no quiero que se seque. Pero... 10 de 10. Ya sabemos. Claro, tía, eso es un mini tallas. Tengo que trasladar el concepto. Esta más, ¿la has probado una vez? No. La leche. O sea, la caña de España. Esta es la mejor. Y ya está, chicos. Por hoy, mañana habrá más. Si me acuerdo o si tengo tiempo. Yo, chicos, me he hecho este bowl. Y a Eli le he hecho... Este sándwich. Que este pan, chicos, lo recomiendo muchísimo. Vale, no es sano, pero da igual. Es del brioche de bimbo. O sea, no he probado el croapán, pero os puedo decir que el brioche es espectacular. Y bueno, ya me he hecho la skin care routine porque, bueno, lo necesito después de haber estado en el gimnasio. Nada de que están dando y nada, me estoy haciendo la comida que es garbanzos con ajedos tiernos y un poco de cebolla, huevo y después caballa. Ya en casita. Y pues ahora me voy a comer mi bol de cereales que esta mañana no me ha dado tiempo. Ya me comería algo de fruta antes de ponerme a trabajar. Chicas, me voy a poner ya a editar. Bueno, ahora os voy a contar una cosa. Me han llegado dos paquetes que este sí que lo he pedido yo. O sea, esta es una compra que he hecho de ropa. Y después este paquete que no tengo ni idea de qué es. Así que, bueno, vamos a abrirlo. ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡De graal! Vale, chicos, bueno, mirad. Bueno, los macagons han decidido... ¡Uy! No sobrevivir. Pero la galleta con mi cara sí. Y estos bombones de aquí, que bueno, pintón increíble. ¡Ay! ¡Qué monas! ¡Qué monjas! ¡Mil gracias, chicas! Y luego de Hossberg me... O sea, hice un pedido. Yo siempre me compraba los pantalones metálicos. Antes de... Metalizados, antes de que se pusiese de moda. Y esta vez han sacado los plateados, así que por supuesto. Aunque tenga los de Pull&Bear, es que estos me gustan mucho más el fitting. Después esta camisa, que es así como... Oversized. Y este top, metalizado. ¡A ver qué tal me queda! Mirad, chicos, qué chulo. Por Instagram, o sea, por aquí también, pero por Instagram sobre todo, edito siempre con Final Cut, ¿vale? Que es el programa de edición del ordenador de... o sea, de los Apple de pago. Porque los TallyMovie, que es así, que es gratis. Pero bueno, yo siempre edito con Final Cut. Me acabo de enviar, bueno, una cosa que tenía que... o sea, un contenido que me tenían que validar. Y justo me ha llegado el paquete. Así que vamos a ver. ¡Ay, Dios! ¡Qué ilusión! Una marca de organización de... o sea, bueno, de papelería. Que es Monosana Coco Note, ¿vale? Que además esta ya la había visto en el FNAC. Y bueno, quería una agenda diaria para 2023. Porque la otra se me quedaba muchos días, pues eso, corta. Así que así puedo organizarme cada día. Ya os contaré cómo lo voy a hacer. Después me ha mandado esos posavasos. ¡Ay, qué bonitos! Los vi, dije yo, por favor. Y después estas... ¿Cómo se llama esto? Manteles, ¿vale? Como manteles. Pues mirad, qué bonito. O sea, ¿veis? Son así diarias. Así ya puedo escribir y también si tengo que desarrollar alguna idea o algo, no tengo que recurrir siempre a un cuaderno que a veces era un poco molesto. Tiene pegatillas. Así que me gusta. No he grabado ya nada. No sé qué es lo último que ha grabado. Pero acabo de volver del gimnasio. Voy a ir al centro. Bueno, me voy a preparar. Voy a merendar un poco. Van mis amigas a mirar ropa para la cena de CrossFit que tenemos el viernes, el sábado. Y me bajaré con ellas. Luego no sé si cenaremos por ahí. Bueno, no sé. Vamos surgiendo un poco la situación. Voy a abrir lo primero. Este de aquí. Esto os va a encantar. Porque es de organización. Bueno, un paquete de organización de una marca que yo no conocía y que me contactaron para hacer una campaña a través de TikTok que se llama El Carchivo y que me pareció súper guay porque son unos organizadores, son personalizables, ¿vale? Y bueno, vienen aquí con los recambios de hojas. ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! Me está dando algo. ¡Hala! ¡Uy! ¡Hala! Este pack de aquí, ¿vale? Que imagino que lo venderán tal cual. Bueno, imagino, no. Seguro lo venden así. Sé que lo vendrán en Sephora. Limpiador. Tamaños, por cierto, están geniales. O sea, esto de viaje es súper guay. Luego, serum de vitamina C. Una crema también de vitamina C. Ah, mira, esto está súper bien. Para dar aún todavía un extra contorno. Imagino, ¿no? Oye, súper guay. Este paquete, el cual espero que sea de una marca española. Estoy, o sea, muy desgustada porque yo normalmente no... O sea, yo compro muchas cosas por internet, cosas que no son colaboración. Marcas españolas sobre todo. Y a veces tengo malas experiencias, incluso con colaboraciones. Y no los saco porque me parece como... Me da mucha rabia porque es como seguro que es un fallo suyo. Pero es que esta vez me ha parecido de coña con la marca española. Bueno, voy a ver si es esta. Si no, de todas formas, cuando me lleguen los pantalones, no sé, esta vez os lo voy a contar porque... Eso, yo como que siempre intento evitar hablar mal de marcas made in Spain. Porque normalmente son marcas pequeñas. Pero es que esta marca precisamente es muy conocida en redes. Entonces, me da mucha rabia. Porque me costó mucha pasta. No sé si es esto. El parrón, por cierto. Guay. O sea, es también todo el plateado me flipa. Pues sí, sí que son esos pantalones. Sí, llevo un mes esperando esos pantalones. Me costaron 70 euros. 70, 80 euros. Están hechos en España. Yo sabía que el tiempo de producción eran 12 días. Pero es que de 12 días a un mes... Os tengo que decir la talla antes de abrirlo porque ya me estoy oliendo. Me cogí la ML porque yo en Stories Big que habían dicho que la talla 30... O sea, ML de esta marca era como una 36... O sea, como una 36, casi una 38. Es decir, yo llevo una 38. Y, o sea, variedad de trabas no hay. ¿Qué pasa? Un chica que yo conozco se pidió la XSS que le llegó ayer y me ha dicho que le van a ir enormes. Entonces, a mí estos creo que me van a ir enormes. No sé, chicos. No sé qué deciros la verdad. La calidad pues se ve bien. Efectivamente. Bueno, en fin. Hola, chicos. ¿Qué tal? El vídeo más anterior, ¿os acordáis que hice tomates asados? Bueno, no sé si llegué a enseñar que hice una salsa de tomate y creo que no. Es que me sobraron seis... No, seis, no. Cinco tomates. Entonces, lo que hice fue meterlo en la batidora, tal cual, sin nada más. Y llevo toda la semana haciendo... O sea, con salsa de tomate. Que, claro, tenía sabor a ajo, perejil. Y, bueno, ahora ya se me ha acabado. Pero, pues eso. Comida de aprovechamiento. Y, además, con la mozzarella, pimienta, tal, sal. O sea, espectacular. Y nada, voy a hacer un plátano. Porque, bueno, está un poco que se va a morir. Entonces, lo que voy a hacer es hacérmelo a la plancha. Voy a poner un poquito de chocolate. Bueno, chicos, ya me he hecho el plátano a la plancha con chocolate. Y, bueno, aquí tengo Anita. Que ha venido a... Bueno, hemos venido a desayunar a unos tiempos. Que, bueno, cada uno con su ritmo. Y aquí tenemos el café. Y luego la chocolatina que me dieron del regalador. Porque tengo que ir a comprar. No puedo ofrecer otra cosa. Lo siento. Chicos, vamos a entrar en Mugi ahora. Y, mirad, los jorses están por 20% de descuento. No sé si cuando suba el week más seguirán. Pero estoy flipando con la calidad. Y entrar en Mugi es un problema serio. Estoy consciente de que en este week más se ha sacado ya dos organizadores. Pero es que esta agenda, o sea, mensual, para las campañas. Hello. Lo que hicimos anteriores justo. Me voy a hacer un pokebowl. No sé qué va a salir de aquí. Porque, bueno, el otro día ya visteis que os enseñé en el week más que me habían mandado de Royal salmón ahumado. Así que, nada, lo voy a cortar. Y luego que voy a ponerle a edamames. Que eso sí que lo tengo que hervir ahora. Bueno, el arroz, que por supuesto, lo siento un montón. Ya he cocido arroz una vez a esta semana. O no. No lo sé, no me apetece, da igual. Y mango, ¿vale? Bueno, ahora os enseño un poco. Pero básicamente es poner en el bowl todas esas cosas. Y ahora, chicos, bueno, con esta luz no sé cómo lo veréis. Porque es muy naranja. Esta mejora un poco, en fin. Nada, que estoy cambiándome de ropa. Porque estoy regrabando una cosa de una acción. Nada, y ahora me he puesto esta chaqueta encima. Porque tengo que bajar a la lavandería. Porque he dejado la ropa lavando. Que esto no lo he grabado. Porque es que iba fatal de tiempo. Si no, no me da tiempo a regrabar lo que tenía que hacer. Y nada, voy a bajar a la lavandería. Para meter cosas en la secadora. Otras, subírmelas, bla, bla, bla. Y nada. Luego no sé si iré a ciclo. Me apetece. Porque hace muchísimo que no voy. Y aún tengo todavía créditos. Pero bueno, eso lo voy viendo. Porque primero tengo que hacer las obligaciones que sí o sí tengo que hacer. Acabo de desteñir 15 kilos de ropa. Vale, a ver chicos. He separado toda la ropa de lo que no se ha desteñido. En lo que sí. Básicamente, la ropa blanca. Es cierto, cuatro cosas contadas. He leído en internet que hay varias opciones. En la cuenta de la ordenatriz que me la recomendó. Se hace muchísimo tiempo también para desteñidos. Una es hervir con laurel. Que eso a mí no me funcionó en su día. Así que la segunda opción es darle con laca. Si puede ser fuerte mejor a las prendas. Tanto por delante como por atrás. Y después poner en el tambor un vaso de vinagre. O si no, pues las hojas de desteñido del Mercadona. Yo voy a ir a por las hojas de desteñido. O sea, que sea lo que Dios quiera. He rociado todo con laca. Y nada, voy al Mercadona por lo de esto de desteñido. Y a la barra. Chicos, no sé. Es que, bueno, en fin, menú a tarde. Un momento. No sé dónde me he quedado. Pero bueno, me he ido a casa de Bea a intentar solucionarlo. Me ha dicho que hay manchas que se han ido. Otras manchas que no. Así que me lo he puesto todo a atender. Y que mañana, pues que vaya. Y yo valores y utilizar, pues, el producto este para quitar los desteñidos que es más fuerte. Porque te puede joder la ropa. No sé, bueno, me han llegado dos paquetes. Y están de camino mis amigas. Así que, bueno, cenaré con ellas. Que cocinaremos aquí en algo sencillo. Y bueno. Voy a abrir los paquetes, a ver. Bien. No sé si lo estáis viendo ahí. Bueno, en el vlog de Louros la veréis puesta. Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Porque hoy me he despertado en plan... A ver, me he puesto la alarma, pero me he despertado un poco cuando he querido. O sea, me he levantado cuando he querido. Entonces, no sé. Muy bien, va muy bien. Bueno, hoy tengo que trabajar porque tengo que editar el vídeo de YouTube y dos Reels. Pero bueno, quiero decir que aunque sea sábado, pues, lo de no madrugar... O sea, creo que es importante como tener días a la semana que vale, que sí, que madrugas, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay algún día que descanses... Que vale, que es verdad que en mi caso, pues, al final, bueno, trabajo los días que quiero, ¿no? Bueno, pues, aunque te toque trabajar, pues, intentes no madrugar, si obviamente tu trabajo te lo permite. Pues eso, para que la mente, pues, también, no sé, no estés como todos los días madrugando, despertarte súper pronto y demás. Y nada, que me ha sentado muy bien. Y nada, estoy preparándome porque yo voy a ir a CrossFit. En más cardio, en vez de tanta fuerza, me apetece una mierda, pero van mis amigas y me han motivado a ir. O sea, yo quería ir al gimnasio. Bueno, realmente a ciclo. Porque ayer no pude, por todo lo que me pasa. Y nada, como van mis amigas, pues, bueno, yo sé que al final me lo voy a pasar bien porque al final nos retroalimentamos. Así que, bueno, nada. Lavarme la cara. Skincare routine. Y poco más. Hola atrás, chicos. Ya he vuelto de CrossFit. Y antes de ducharme voy a hacerme el desayuno en sí, ¿vale? O sea, lo que me hubiese comido antes si hubiese tenido tiempo. He pasado por Culinarium, que es una tienda que hay por Fuencarral de cosas de cocina, que me flipo. O sea, no puedo entrar en esa tienda porque siempre compro algo. Me he comprado esta crepera, que bueno, realmente yo la quería para tortillas y cosas de esas. Pero bueno, también sirve para crepes. Y después este recipiente aquí para que la tortilla quede perfecta. Bueno, chicos, pues acabo de desayunar a la hora y media y me voy a casa de Bea a por la ropa que intentamos salvar ayer de esteñido a ver qué tal con la laca y demás. Me he dicho, vea que hay manchas que no salían, pero bueno, no sé. Ahora veremos. Esta camiseta ayer estaba azul, pero heavy. En plan azul celeste, celeste. Y ahora está, bueno, muchísimo mejor. Obvio, ha perdido, no sé, siento como que... Ah, no, que esta era beige. No, esta está perfecta. O sea, no tiene manchas, ni azulado, ni nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, está muy bien y otras cosas también. Pero hay otra, por ejemplo, esta prenda azul. Que bueno, ahora tengo un top de deporte azul celeste, buenísimo, como veis. No se nota mucho, pero claro, quiero que sea blanco. En fin. Y luego, pues esto, mis bragas, pues ahora son también azul celeste. Se han desteñido por completo. Así que... Así que bueno, hay cosas que sí que les va a aplicar el producto este que os digo porque están azules. Y esta, por ejemplo, está parches. Pero bueno. Bueno, chicos, tarde, pero es lo que tiene. Como, nada, pasta con verdura y salsa de tomate con quesito. Desde que os enseñé el otro día, que está buenísimo. Y hamburguesa de pollo. Me dispongo a poner el documental de Megan y Harry. Ya muy luchada, la cara ya hidratada. Dispongo a abrir los calentores de viento en los últimos días que no he abierto porque no he tenido tiempo. Entonces, nada, pues de golpe vais a tener de cinco calendarios, creo, pues eso, varios días. Y el primero que sí que voy a abrir es el de Kinder, que hoy no lo advierto y me parece que cuando me ya era chocolatina. A ver, a ver... Día 17. Voy a empezar por el de Clinique. Vale. Una crema hidratántica de diario, script cream, para todo tipo de piel. 16. Vale, es delgadito. Así que yo digo que es un producto de maquillaje. Un labial. Ay, pues súper mono este. Me parece muy guay. Chubby, creo que se llama. Y este color es súper mono. Tiene pinta de contorno, ¿no? Tengo la cara desencajada y mañana no voy a tener ganas ni de sonreír. ¡Buah! ¡Qué suerte habéis tenido, chicos! Es el contorno que saco siempre, es el que me aplico todos los días, que tiene muchísima hidratación. Entonces, va muy bien para el tratamiento. Bueno, arrugas, trastas, que también tiene componentes, ¿no? Para tratar eso, pero en mi caso es hidratación por el tema de los corticoides y demás. Vamos allá con el de Bon Maman, que es el de las mermeladas. Vale, esta es como de fresas. No, frutos del bosque, pero fresas y otra cosa más que no tengo ni idea de qué es en francés. No tengo ni idea, chicos, pero bueno. El ingrediente principal son fresas. 16. Este parece que es como del melocotón. Melocotón, además, por el color. Bueno, madre mía, me pienso llevar todas las mermeladas. Bueno, todas no, me he dejado algunas, pero... Voy a llevarme las tazaragotas para hacer tablas de quesos. Eh, 16, lo acabo de abrir, ¿no? Vale, sí, entonces 17... 17. Vale. Por... Vale, no, por la apariencia no. Naranja. O sea, esto es muchísimo más naranja que la anterior. Oh, qué guay, me está haciendo mucha ilusión abrir un calentamiento de... De merroladas. Este es el 15. Este es el 16. 17. A ver, el 15. Oh, estos son súper bien. O sea, súper bien quiero decir el formato, yo este no lo he probado. Son pintalabios, de estos es así como aterciopelado. Qué color tan bonito. 16. Ah, y los polvos famosísimos. Bueno, famosísimos, para mí son famosos porque los tenía de pequeña. Creo que son ellos. Me gasté una paga en comprarme estos polvos. Son estos... Bueno, perdón. Estos de aquí, que son polvos de arroz que se hicieron súper viral hasta entonces. Sé que la gente de YouTube 2015, 2016, me entenderá. Y luego 17. Son como para matificar, por cierto. El cajal negro, que el otro día creo que tocó uno. O tocó en clinic, no sé. Pero este es waterproof. Vale, por seguir con maquillaje, vamos allá con el de Benefit. Si todavía tenéis que hacer o preparar algún regalo de Navidad. Y de on. Vale, vamos allá con el 4. Además es que las minitallas de Benefit también pues son como súper cómodas. Vale, la prebase. Este es del Porefessional. El Porefessional, pero el hidratante. Vale, o sea, este por la forma me jugaría lo que fuese. A que es un corre... Pero este si es corrector, no, porque por el tono no se puede. Máscaras de estañas. Esto me va genial. Además la otra se la regalé a mi amiga, la Kat Paljam, porque le dije que es brutal. Y le dije, tía, quédate tú la minitalla porque así la pruebas y te das cuenta de lo brutal que es. Y bueno, esta es la de Arial, que yo creo que esta es por la que empecé de Benefit. Después, las 6. No pesa nada. Nada de nada. ¡Ay, bebé! Y mi brow, de los productos más famosos de Benefit, sin dudar. Aunque a mí me gusta más el que es el Set Brow Day o Set Brow Ready o algo así. Que es transparente. Brutal. Es el que me suelo aplicar junto al de Freshly. Porque me encanta. Vamos allá. Vale. Tiene pelo así que domino es. Pero tiene agafas. ¿En serio? Hay un muñeco de este señor. El no modelas nadie. Bueno, perdón. El que trabaja en Green Gods y los acompaña hasta la cámara de Veracruz. Es strange. Pies. Ojo, loco. Tío, de verdad, en serio, callate ya. Otra vez Harry Potter, pero ahora Quidditch. Déjame en paz que Leo, típico de Leo. El profesor narcisista. Lo sabía. No falla. O sea, es que le he visto el flequillo y digo, vale, tiene así como un flequillo por delante. Mirad. Por cierto, soy malísima con los nombres e incluso personajes de Harry Potter. Son como los típicos. El otro día dudé muchísimo entre George y Freddy. O sea, digo yo. George lo tiene claro, pero Fred... Pero Fred... Bueno, de hecho lo acabo de llamar Freddy. Tengo una papilla. O sea, los mezclo muchísimo. Pero incluso los megaconocidos. Esta vez han tocado narcisistas. Te toca cojones. Pues esta noche quiero llegar y tener cama. Me toca. Y bueno, esto sigue mojado. Pero bueno, recoger y colocarlo todo en el armario. Momento maquillaje. Pues nada. Voy a empezar por la crema hidratante. Que ya sabéis, la de Clinique, la Moves Research. Esta me gusta un montón. Rellena muchísimo la piel. Una vez que tengo la carita hidratada, lo que hago es pues reaplicarme otra vez contorno de ojos. Como se me ha acabado el de Freshly, pues bueno. Voy a echarme el de Clinique. Es que se ha hecho antes que es una maravilla. Que esta es de tratamiento. Entonces, jolín, utilizarlo para esto es como... Que dolor, ¿sabes? Porque es mucho más caro. Y al final, pues... Yo ya me lo he aplicado por la mañana. Qué vergüenza las uñas con las que voy a ir. Pero bueno. Hidratación a los labios mientras tanto. Para mí, el mejor del mundo. El Leti Van. Lo voy. Normalmente utilizo, lo sabéis, el corrector o bien de Red Beauty o el de Nars. Esto para cubrir las imperfecciones. Porque cubre lo justo. ¿Qué pasa? Hoy quiero como un resultado luminoso, pero más perfeccionista. Que se me tapen bien las imperfecciones. Entonces voy a utilizar este Kat Von D que he de decir que lo tengo desde el año de la polka. O sea, fatal. Porque esto está ya requete caducado. Pero sigo teniendo un producto y malo no se ha puesto. O sea, no ha cambiado ni de color, ni de textura. Ni huele mal. Entonces, bueno. Sé que diciendo esto me vais a echar la bronca. Pero bueno. Pero está ya mintiendo. No es cierto. La esponja de grass. O sea. Es enorme. Y para los ojos. O sea, para el corrector de las ojeras. Sí que me voy a poner Nars. Porque el de Kat Von D es muy cubriente. Y a mí me va a hacer piel. O sea, me lo hace cualquier corrector. Pues imagínate uno cubriente. Y bueno. A mí realmente me la pelan las ojeras. Pero bueno. Unificar un poco. Pues la piel. Lo que es la base. Sin base de maquillaje ya está hecha. Y ahora me voy a echar. Me iba a echar la de Red Beauty. Que es como un poquito más cubriente. Pero creo que voy a optar por la de Dior. Un poco. O sea, no sé. No me apetece como cubrir mucho. Porque la de Clinique. Si no. Voy a mezclar las dos. La de Clinique. La Even Better Glow. Y la de Dior. La Backstage. No me suelo poner basa en el tiempo. Pero deciros que la de Clinique. Lo bueno que tiene. Pues la que dispara el día a día. Es que tiene tratamiento también. O sea, es como ser un. Yo creo que bien. Entonces. ¿Qué hago yo siempre? Porque me encanta. Me aplico un poco del Flawless Filter. De Charlotte Tilbury. Porque da muchísima luz. Entonces. Nada. Le pongo unas gotitas. Normalmente también lo mezclo. Pero bueno. En este caso pues. Pues lo pongo así y ya está. Ahora. ¿Qué más? Vale. Lo siguiente ya. Es. Bronzer. Que como siempre. Yo creo que os podéis creer. ¿No? Que es mi favorito a estas alturas. Vale. Antes os he dicho. Que había un producto de Benefit. Que me encantaba para el día a día. Y. Pues momento de aplicarlo. El Ready Set Brow. Vale. Bueno pues. Set Ready Go. He puesto antes. Algo así. Y es que. Fija muy bien las cejas. La verdad es una maravilla. Para la música. Brutal. O sea. Tía. Tan bonita. No es dorada. Es amarilla. Dorada. No sé. Brutal. Y. Bueno. Chicos. Ya me he puesto la máscara de pestañas. He puesto encima la de. La Batgalian de Benefit. Es esta de aquí. A ver dónde está. Aquí. Y nada. Lo que voy a hacer ahora es pintarme por dentro la línea de agua Para que dé como más profundidad a la pestaña Y luego difuminar un poquito, creo que por fuera para rasgar un poco No sé cómo va, siempre que lo hago me queda mal Así que bueno, eso voy a hacer Y luego ya pues los labios no sé qué hacerme, la verdad Pues bueno, chicas, os cuento un poco A ver con esta luz Que no sé qué ponerme porque, a ver Me gusta esta opción, me gusta un montón Por cierto, esto es que todavía está húmedo, ¿vale? No es que no la haya querido colocar Me gusta esta opción, lo que pasa que es muy de fiesta Y hoy no vamos a salir, ya al menos, porque mañana tengo que editar Así que me parece como muy guay Pero para salir de fiesta, no para una cena Entonces creo que me voy a poner un vestido palabra de honor Con las botas plateadas o bien las verdes En plan así que son potentes Y como el look este ya lo tengo en plan de fiesta Pues no sé Bueno, voy a ponerme no y delivero Mirad chicas, este es el vestido de palabra de honor Que bueno, me lo cogí en Zara Para el Black Friday Pero bueno, lo seguís teniendo ahora Evidentemente no de rebajas, pero bueno Y luego de opción, las botas verdes Lo que pasa que creo que no pega, no casa con las botas verdes Entonces creo que me voy a poner las plateadas Bueno chicos, este es el look final Que bueno, a ver, realmente el look final es el vestido que os he enseñado Pero me he cambiado el collar Que no es un collar, o sea, a ver, es un collar Es así largo Y me lo he puesto de cinturón Con las botas estas plateadas Entonces bueno, para no pasar frío Me he puesto el jersey Y aprovechando que tengo el cinturón Lo que hago es meterlo por aquí En plan, que salga así Y ahora, lo puedo doblar Y queda así como si fuese parte de Como si fuese una falda